Hola a todas y todos, mi nombre es Irene, soy monitora del Centro Juvenil Chamberí y hoy os traigo un taller donde vamos a elaborar una receta fácil, sencilla y además de aprovechamiento. Este taller está recogido en el proyecto Conecta Juventud, que es una alternativa de ocio que se ofrece el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid porque es muy importante que nos concienciemos de que nos tenemos que quedar en casa. Y sin más, empezamos. Para la receta vamos a necesitar 140 gramos de copos de avena, un plátano maduro, canela al gusto, una cucharada de miel, 4 o 5 nueces o en su lugar 50 gramos de chocolate. Depositamos los copos de avena en un bol y machacamos el plátano maduro hasta conseguir una papilla que posteriormente añadiremos a los copos. Una vez añadido el plátano en los copos, vamos a mezclarlo todo bien hasta conseguir una mezcla más o menos homogénea. Cuando ya tenemos esta mezcla, picamos las nueces o el chocolate en su lugar que posteriormente vamos a añadir. Picamos las nueces, que queden bastante pequeñas, y removemos. Condimentamos al gusto con canela y añadimos una cucharada de miel, al gusto también, a la mezcla. Por último, ayudándonos de una cuchara, hacemos bolitas que depositaremos en una bandeja de horno, a la cual le hemos puesto una hoja de papel vegetal para que no se nos pegue. Una vez tengamos las bolitas hechas, para darle forma de galleta, aplastaremos con la cuchara. Cuando tenemos todas las bolitas ya aplanadas, metemos en el horno previamente precalentado a 175 grados durante 10 o 15 minutos, hasta que las veáis que están tostadas. Una vez que están tostadas, se sacan del horno, se ponen en una rejilla, se dejan enfriar, y ya podéis disfrutar de unas riquísimas galletas de avena.